Hola a todos, Juan González de Cursos Odonto 3D. Volvemos a los tutoriales y hoy llegó el momento, llegó la hora de aclarar un tema que lo he visto comentado en las redes sociales, en comentarios de YouTube, en preguntas, en correos electrónicos de mis alumnos, lo he visto por todos lados y hay muchas interrogantes, mitos, verdades y demás. Sí, mis queridos amigos, hoy vamos de una vez por todas a aclarar cómo utilizar los soportes para impresión 3D. Esto aplica evidentemente para impresión 3D de resina. ¿Cuándo se deben usar? ¿Cuándo no debemos usarlos? ¿Vale la pena usar siempre soportes automáticos o no? ¿Qué tipo de parámetros debemos cambiar o configurar dentro de Chitubox, que es el software que utilizo yo para configurar los soportes? Pues sí, vamos a hablar todo acerca de estas pequeñas estructuras tubulares que se utilizan para sujetar la impresión a la base o a la plataforma de impresión en la impresión de resina. Pues finalmente hoy voy a tratar de aclarar todas las interrogantes que hay detrás de esto pues con algunos ejemplos. Pues esta lección, digamos, este video va a servir como una de las lecciones de mi curso Laboratorio Digital en 30 días. Pero pues como es una interrogante que todo el mundo pregunta con frecuencia y que puede servir tanto para odontólogos como para no odontólogos, pues se va a quedar aquí en YouTube para que todos podamos sacar provecho de ella. Dicho esto, vamos a comenzar y ya tengo aquí pues el programa Chitubox. Una aclaración previa, todo lo que vamos a discutir el día de hoy, el tema de soportes, solo es válido si es que los demás parámetros de la impresora están calibrados correctamente. Si es que tenemos problemas y está fallando la impresión, pues el tema de los soportes debe ser el último eslabón para revisar si es que no tenemos los otros bien estructurados, bien claros y bien definidos, ¿ok? Bien, ese es tema para otro video, el tema de calibración. Lo cubro perfecto en el curso Laboratorio Digital en 30 días y hoy nos dedicamos a los soportes. Tengo aquí algunos ejemplos, tengo algunos modelos, unos dentales, otros no dentales, que sirven justamente para explicar algunos puntos o algunas consideraciones que son necesarias en el tema de soportes. Esto es Chitubox, para los que no lo conocen, pues les dejo abajo en la descripción un enlace para que se descargue en Chitubox. Para navegar, pues el clic derecho me permite rotar y el botón medio del ratón me permite panear, ¿no? Mover de izquierda a derecha. Aquí tengo también frente, lateral, superior y demás. Y pues si quiero mover el modelo, pongo este de Move y lo muevo. Esto normalmente por defecto está configurado ese. Para rotarlo, este de Rotate, así, ok. Y lo rotamos en cualquier dirección y pues escalarlo, hacerlo más grande o más chico y pues invertirlo en forma de espejo. Estos últimos no se utilizan mucho en odontología, no lo voy a cubrir para nada. Antes que nada, hay que entender cuál es la función de los soportes. Normalmente, pues la impresión 3D de resina se da de esta manera, en la cual, pues la plataforma está hacia abajo o está ascendiendo más bien y el modelo se va construyendo sobre esa plataforma capa tras capa tras capa tras capa. Sin embargo, conforme avanza, pues cada una de las capas agregan volumen y agregan peso al elemento que si es que no está bien sujeto a la plataforma, se desprenderá. Adicionalmente, pues de la parte inferior se encuentra la luz que está, pues, justamente curando cada una de esas capas. Pero esta luz puede tener cierta influencia sobre la adhesión de esa capa con el fondo del recipiente del tanque de resina. Cuando se pega el modelo al tanque de resina y no se pega a la plataforma, pues evidentemente la impresión fracasa. Por lo tanto, los soportes o las partes del modelo que estén pegadas a la plataforma deben oponerse a la fuerza de gravedad y deben oponerse a la fuerza de succión que genera, pues, esa adhesión entre el modelo y, pues, el fondo del tanque, del recipiente de resina. Y esa fuerza de succión es, a veces, bastante fuerte. Por lo tanto, pues, la adhesión que tenga o la sujeción que tenga ese modelo depende totalmente de la resistencia de esos soportes. ¿Ok? Para definir qué tipos de soportes necesitamos o cuántos o cómo deben estar configurados, debemos tener en cuenta que hay tres parámetros sumamente importantes a considerar. Uno es el tipo de resina, dos es la orientación del modelo y tres es el volumen del modelo, el tamaño y también el ancho, digamos, el perímetro que va a ocupar o el área que va a ocupar dentro de la plataforma. ¿Ok? El área sería lo correcto. ¿Ok? Y, evidentemente, pues, estas características van a sugerir si necesitamos más o menos soportes. Empezamos con el tipo de resina. Mientras más rígida sea la resina, mayor resistencia tendrá entre una capa y otra. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo inclino este modelo de esta manera. Pues, evidentemente, conforme se vaya creando cada capa, pues, si es que esto ya está bien sujeto por poner un ejemplo, ¿no? Si esto estuviera perfectamente sujeto a la plataforma, pues, yo podría ir agregando capas y simplemente la rigidez de la resina sería suficiente para soportarlo. Sin embargo, si es que la resina es más flexible, es más débil, no soporta tan bien ese peso, pues, lo que va a pasar es que conforme vayan aumentando las capas en estas áreas, pues, se va a comenzar a pandear, a deformar. Esto, en un ejemplo, tal vez un poco práctico, un poco visual, es, pues, como si quisiéramos sujetar una tienda de campaña, ¿no? Si tuviéramos una tienda para acampar y le ponemos varios postes para que soporten la tienda, pues, van a ver que la tienda tiende a doblarse, a panearse, a pandearse, ¿no? A perder sujeción porque el material es muy flexible. Pero si en lugar de ser una carpa, en lugar de ser un material como una tela, fuera un material rígido, podríamos poner simplemente dos postes y ese material rígido se soportaría perfecto. Algo similar sucede con la resina, puesto que, mientras más rígido, menos soportes necesitamos y mientras más flexible, más soportes. Punto número dos sería la orientación del modelo y esto es muy, muy importante. Cada vez que se imprime una capa, pues, las capas precedentes, voy a ponerlo nuevamente de cabeza, las capas precedentes deben soportar el peso de esa capa. Por ejemplo, en este cubo, pues, es claro que cada vez que voy avanzando, la primera capa tan grande, pues, será capaz de soportar cada uno de los siguientes elementos, de las siguientes capas de este modelo. Entonces, no voy a tener problemas para imprimirlo de esta manera. Sin embargo, si yo pusiera, por ejemplo, este modelo de aquí, en esta orientación, donde esta primera capa, a pesar de ser, pues, bastante plana y que va a adherirse bastante bien, y esperar a que esa capa soporte todo lo demás, pues, evidentemente, en algún punto, de las primeras capas que son más grandes, pues, esto va a fallar. Sin contar que, además, esto de aquí es una isla, pero aunque no tuviese esa isla, estas capas más grandes, conforme vayan ganando fuerza y peso, eventualmente van a superar la resistencia de esa primera capa. Entonces, la primera capa debería ser más ancha si quisiéramos imprimir directamente sobre la plataforma. Si queremos ser un poco más inteligentes, si queremos aprovechar mejor la resistencia de los soportes o de las capas que ya están sujetas a la plataforma, pues, nos conviene cambiar la orientación. Volviendo al ejemplo del cubo, pues, en el cubo, cada capa es, pues, bastante ancha. Es un plano de esta manera. Es un plano grande, ¿no? Sin embargo, si yo cambio la orientación y la pongo de esta manera, un poco diagonal, pues, cada capa es más pequeña. Si se fijan, pues, esta es una capa triangular pequeñita, va aumentando de tamaño, pero las capas no son tan grandes una sobre otra. Van aumentando progresivamente. En cierto punto, pues, esta probablemente sea la capa más grande o, de hecho, esta, ¿no? Justo en la diagonal. Esta será la capa más grande, pero solo tendremos unas pocas capas así y luego nuevamente va a ir reduciendo de tamaño, reduciendo de tamaño hasta, pues, tener capas más pequeñas. Es decir, en esta parte de aquí, en esta zona de aquí, es la capa más grande, pero son dos o tres a comparación de tenerlo, pues, perfectamente plano donde, pues, cada capa es de un tamaño mucho mayor, ¿no? Todas son planas y grandes, ¿ok? Además, con respecto a la orientación, hay que considerar que si lo ponemos directamente sobre la plataforma, pues, lo que va a suceder es que las primeras capas dos, tres o cuatro, de acuerdo a la configuración que le demos a H2box, van a ser las capas de base y esas capas de base se sobreexponen. Se exponen mayor tiempo a la luz para que se adhieran mejor, pero eso también las vuelve más anchas y se crea un fenómeno que se llama la pata de elefante o el pie de elefante, no sé, el punto es que las primeras capas forman un borde más ancho justamente porque están sobreexpuestas. En algunas ocasiones eso es irrelevante, por ejemplo, aquí, pues, yo podría prescindir totalmente de los soportes e imprimirlo de esta manera si es que no me importara que esa capa quede deformada. Y aquí, pues, en un modelo dental sucede lo mismo, ¿no? La primera capa no importa que quede deformada y las otras, pues, sí, que se mantengan bien. Así que, imprimir un modelo perfectamente horizontal está bien, es válido y probablemente tenga un éxito rotundo al imprimirse. Sin embargo, si yo quisiera preservar la primera capa, pues, ya tengo que agregar los soportes. Entonces, pues, esta es la pestaña de soportes en Chitubox. Cuando yo le pongo soportes, automáticamente se eleva de la plataforma. Por defecto, se eleva 5 milímetros, pero yo puedo poner lo que quiera. Por supuesto, cuando tiene los 5 milímetros, que es lo que recomiendan, pues, ya se comienzan a cruzar estos bastoncitos de estos soportes y eso también les da más rigidez. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, poner esto de aquí como soportes para el ejemplo nada más y, pues, entenderán que estos soportes, por más que sean los más gruesos, por más que sean los más grandes, tienen que soportar muchas, muchas capas anchas, lo cual, pues, les va a dar probablemente un fracaso. Si en su defecto yo lo que hago es roto, como mostré hace un momento el modelo, pues, voy a rotarlo tal vez de este lado y luego de este lado, ok, algo así. Y ahora, agrego soportes, pues, ya los soportes tienen probabilidad de tener mayor éxito, ok, y, pues, se va a preservar también la forma de la capa base, ¿no? Ahora, pues, los primeros soportes solo tendrán que aguantar, pues, un pedacito muy pequeño del cubo y conforme van avanzando, miren que cada capa es un poquito, un poquito más, nada más y, pues, aunque aquí hay pocos soportes, pues, si la resina es suficientemente rígida, a lo mejor y funciona. Si es que no es suficientemente rígida, puedo agregar mayor cantidad de soportes, ok, entonces, la orientación juega un papel preponderante y, por eso, pues, los modelos en general se recomienda que tengan esta rotación de unos 30, 40 o 50 grados justamente para que cada capa sea más delgada. Ahora, si es que en la forma del modelo uno observa que van a quedar muchas capas súper anchas en la mitad o más arriba del modelo, pues, ya debe deducir que eso probablemente lleve a un fracaso. Así que, todo esto que yo les enseño ahora es basado en la lógica. Simplemente, hay que analizar lo que va a imprimirse y definir si es que realmente el soporte es adecuado. Evidentemente, aquí a lo mejor ponerlo sobre la X sería pésimo, ¿no? Porque yo quiero preservarlo. Tal vez ponerlo en este lado plano es mejor o en este lado, pero, bueno, para el ejemplo ya nos permite entender cómo la orientación de la parte pues va variando. Incluso aquí nunca va a ser tan ancho como cuando lo puse a 45 grados porque siempre pues se mantiene de un ancho específico como se muestra en la línea negra, ¿no? Entonces, considerando esos tres factores la rigidez de la resina, la orientación y el área de la capa más ancha o el área que se quiere imprimir, pues ya podemos decidir qué tipo de soportes y qué configuraciones en los soportes queremos hacer. Evidentemente, pues si vamos a imprimir sin soportes siempre que sea la capa a base lo más ancho posible, pero en todos los otros casos pues tenemos primero que definir la orientación en base a los otros dos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este modelo como ejemplo que tiene pues algunas características interesantes. Si yo, por ejemplo, quisiese imprimir este modelo de manera directa en la plataforma, a lo mejor ponerlo así no va a funcionar porque va a llegar a un punto en el que la capa subsecuente, si bien está avanzando muy bien, está avanzando muy bien, va a llegar a un punto en el que la capa subsecuente sea muchísimo más grande que la capa que le precede, ¿no? Esta capa sería muy grande y seguramente aquí voy a tener deformación o problemas. Así que podría agregar soportes aquí o buscar una nueva orientación del modelo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo decido en este mismo modelo imprimirlo de este lado? Pues ahora tengo el problema que aquí me queda un pedazo pues volando, flotando y tampoco lo puedo imprimir. ¿Qué pasa si elijo el lado previo, ¿no? Que hablábamos así, lo mismo, aquí tengo una parte volada, aunque ponga soportes aquí va a estar mal. Entonces, ¿cómo se imprime? esta parte. Pues evidentemente tengo que poner soportes. ¿Cómo elijo una orientación adecuada? Pues voy a tratar de que cada capa o que las capas medias no sean tan anchas. Tratar de que sea la menor área posible. Evidentemente, si lo pongo así, tengo un área muy grande, así que lo voy a poner algo como esto. ¿Ok? Ahora, aquí hay que considerar también, pues que en este lado va a haber mayor material, va a necesitar más soporte que en este lado, porque aquí está creciendo prácticamente vertical. Sin embargo, de nuevo, esto tiene el problema de que se queda pues en el aire. Entonces, esta orientación, a pesar de ser aceptable, aquí me da problemas. Entonces, pues tampoco me sirve y seguramente pues necesito inclinarlo más bien para uno de los lados en este sentido. ¿Ok? Lo mismo que antes, procurando pues que la capa no sea tan grande, porque mientras más grande, si yo lo pongo 45 grados, por ejemplo, pues las capas que sigan avanzando podrían ser más fuertes que mis soportes. Así que lo voy a poner más o menos así, tal vez a este nivel. ¿Ok? Y ahora, pues voy a ir colocando soportes a lo largo del modelo, porque sé que conforme va a ir avanzando, pues evidentemente va a ir necesitando un poco más de resistencia. ¿No? Ahora, otro factor que hay que considerar que no siempre se ve en todos los modelos y que sí es muy importante para los soportes es las islas. Las islas pues son pedazos de modelo que podrían comenzarse a imprimir de la nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues si ven este borde se imprime pues todo el borde a la vez. Pero si es que yo estuviese rotando esto para acá y ahora quisiese imprimir esto, pues en un momento específico noten como de la nada en la mitad del aire se comienza a imprimir una porción del modelo. Esto está destinado a fracasar, ¿ok? Evidentemente si yo pongo un soporte aquí ya no fracasa, ¿no? Pero si no soporto esta isla voy a tener problemas. Este modelo es muy simple pero en modelos complejos puede ser difícil identificar todas las islas y puede ser difícil identificar la mejor orientación. Para aprovechar todos estos conceptos vamos a dejarlo en esta orientación y ahora nos vamos a las configuraciones de los soportes. Ahora nos vamos a esta pestaña de ChituBox que justamente nos permite configurar los soportes y tenemos tres opciones Light, Medium y Heavy donde pues Light será el soporte más delgado Heavy el más grueso y Medium pues el medio, ¿no? Y como verán pues hay una cantidad de parámetros que se pueden configurar y más abajo la opción de Automático ¿Cuándo vamos a usar Automático? ¿Cuándo no vamos a usar Automático? Pues mientras más detalles tenga la parte más difícil va a ser que automáticamente ChituBox logre encontrar todas las islas y logre poner los soportes adecuados. Mientras menos detalles o mientras menos problemas tengamos en cuanto a pues islas más fácil será que ChituBox haga un buen trabajo. Un modelo como este seguro va a poder recibir soportes automáticos con bastante éxito sin embargo hay que revisarlo pero si yo estuviera imprimiendo tal vez una figura o algo con mayor cantidad de detalles pues tendré problemas. Todo lo que yo cambie de esta parte de aquí de las configuraciones de los soportes se va a ver reflejado en los soportes automáticos. Vamos a ver cómo funcionan los soportes automáticos rápidamente. Tiene varios parámetros pero el más importante de todos es este Density Densidad Densidad hace referencia a la cantidad de soportes que se van a generar. Si yo por ejemplo pongo 50% se generan pues una cantidad que en teoría cubre el 50% del modelo o soporte el 50% pero si yo pongo 90% por ejemplo vuelvo a recalcular evidentemente se crean más soportes. Esa es pues la configuración que más suelo cambiar yo cuando utilizo soportes automáticos. Ahora vamos a ver si es que es válido o no esta configuración de soportes para este modelo y para hacerlo lo único que hace falta es hacer un simple ejercicio de navegación. Voy a ir viendo capa sobre capa cómo está siendo soportado este modelo. Es así de sencillo y este es el ejercicio que les va a permitir con la lógica definir si existe o no suficientes soportes. Pues evidentemente conforme empiece el modelo las primeras capas están soportadas muy bien tienen muchos soportes y luego pues van agregándose soportes en la parte posterior lo cual pues evidentemente me va a permitir imprimir sin problemas esas capas. De hecho las capas se mantienen más o menos del mismo tamaño y los soportes van incluso aumentando así que entiendo que estas capas están muy bien soportadas. Sin embargo si observan pues desde la vista lateral van a ver que esto está creciendo en diagonal y poco a poco pues el peso que tenga esto yo sé que la gravedad está en sentido contrario pero la succión pues va a hacer que estas partes comiencen a deformarse si no tienen suficiente soporte y como verán sigue avanzando este modelo en esa forma sigue avanzando en esa forma y en algún punto pues eso va a colapsar aunque tenga todo esto que si está bien soportado esta parte de aquí probablemente llegue a colapsar sobre todo si la resina no es tan rígida y sobre todo pues si es que el modelo es grande ¿no? Entonces Chitubox lo dejó así pues dejó que todo eso se auto soporte en las capas previas y luego colocó los soportes más arriba como por acá porque pues aquí aparecen las islas y aquí hay zonas que están completamente vacías y lo puso ahí a pesar de que Chitubox nos diga que está soportando el 90% y que seguramente esto sería un éxito la verdad es que un modelo como este muy probablemente fracase porque va a necesitar pues en todas estas zonas también soportes justamente por ese peso o por esa fuerza de succión que se va a ir generando en esas capas que están inclinadas entonces simplemente al hacer yo este ejercicio de navegar pues ya me voy dando cuenta que todo esto no está soportado y que todo esto no está soportado y que probablemente eso fracase adicionalmente pues cuando llego a las zonas en las que veo islas pues identifico si es que las islas están bien cubiertas aquí si están bien cubiertas y pues ese no sería un problema sin embargo probablemente aquí y probablemente aquí voy a tener deformación si es que mi resina no es extremadamente rígida como la mayoría no lo son pues tendré que cambiar y no podré utilizar simplemente soportes automáticos ¿qué es lo que hago? pues yo creo que 90% es mucho en este caso a lo mejor con un 60 o un 70 voy a poner 70 para ser un poco conservador ya es suficiente 70 se ve pues aceptable y luego como ya definí en mi primera exploración que todo esto pues en algún punto va a colapsar lo único que necesito hacer es pues evidentemente darle hileras de soportes a toda esa zona y esto pues aquí si tengo activado el primer botón que es de agregar pues simplemente me permite ir poniendo unos cuantos soportes en la zona media y conforme voy avanzando lo mismo por acá conforme voy avanzando pues puedo ir agregando soportes de esta manera voy a hacerlo rápidamente y ya con eso está listo para ser impreso ahora pues puede parecer que son muchos soportes pero recuerden que estoy utilizando soportes medium y pues evidentemente si este modelo fracasa pues de nada servirá haberme ahorrado recién en los soportes porque pues voy a tener que repetirlo yo creo que una configuración así en la cual pues tengo varias hileras de soportes cubriendo toda esa capa pues me va a garantizar el éxito 100% garantizado evidentemente no hay que considerar los otros factores sin embargo pues ya yo pienso que este modelo está bien soportado finalmente vamos a ver que hacen estas opciones para configurar los soportes de manera individual normalmente eso es importante cuando tenemos islas o cuando estamos mejorando lo que nos ha dado los soportes automáticos ahora pues aquí como dije en un principio hay medium, light y heavy normalmente pues light que son los soportes más delgaditos se utilizarán cuando pues el elemento que se quiere soportar es muy finito un detalle muy delicado como podría ser el dedo de una figura o alguna cosa muy pequeñita medium pues la mayor parte de veces utilizo los soportes medium para cosas como esto una isla amplia o una estructura que no es tan delicada no es tan delgadita y por supuesto heavy que prácticamente lo uso solo para la base o si es que a lo mejor tengo una cara plana muy grande pues a lo mejor ahí si utilizo un soporte heavy ahora los parámetros que podemos cambiar son muchos los que vemos aquí raft, bottom, middle y top hace referencia a cada una de las partes del soporte y aquí hay un esquema que nos muestra como es este soporte de abajo para arriba raft es como una base que se puede configurar aquí dice skate ahí está es esa base de ahí que normalmente yo no la ocupo pero pues si les gusta pueden poner toda esa base para levantar todo el modelo de una vez y tiene esa forma que dice skate que justamente es pues ese corte diagonal que permite meter un instrumento ahí eso skate sería como patineta o algo así bueno normalmente yo no ocupo el raft si no más bien configuro la parte inferior el bottom que es esta parte de aquí le doy esa forma de skate y cuando lo pongo pues ya tiene cada soporte esa base individual que estamos viendo justamente aquí también podría utilizar este de cone que es más o menos parecido solo que redondo ambos pues pongámoslo más acá para que se vea ok ambos son similares aquí hay muchas cosas que se pueden cambiar realmente no hace falta modificar más de lo que ya está tal vez lo que pueden es experimentar y ver qué es lo que sucede en el dibujito porque este esquema es dinámico y lo que yo vaya cambiando me va mostrando por ejemplo si aumento thickness se hace más alto y si bajo thickness se hace más delgado y pues más o menos revisar qué es lo que podría pasar si pongo reset todo vuelve a la normalidad pero en general pues yo no cambio nada con respecto a esa parte al skate lo dejo como está y pues no necesito modificarlo middle sí es una parte importante es la parte vertical del bastón que pues evidentemente es la que puede dar rigidez y soporte a la estructura varias formas y demás pero el parámetro más importante en esta parte es este de aquí que dice diameter diámetro miren en el dibujito como si voy aumentando el diámetro evidentemente se hace más grueso y si voy mermando el diámetro se hace más delgado ok si es que a lo mejor yo necesito que el soporte sea muy 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 largo a lo mejor para acá me conviene tener un diámetro un poquito mayor que si es que el soporte es más corto pero recuerden también que eventualmente pues los soportes se van fusionando entre sí de esta manera justamente para darse fuerza así que tampoco es necesario hacer un cilindro gigante ahí como este que puse por aquí pero pues a lo mejor si el soporte es largo y la parte superior es grande podríamos aumentar el diámetro nada más lo cambio aquí igual les recomiendo experimentar pero nos vamos a la parte más importante que es el top o esta pues punta del soporte por defecto pues no recuerdo si por defecto o no viene none la forma o viene sphere no recuerdo porque yo ya lo he cambiado muchísimas veces pero básicamente la diferencia entre una cosa y otra es pues que esto tiene esa esfera en la punta y none pues como está aquí no tiene nada dicen por ahí los entendidos que esa punta en esfera pues deja menos daño en el modelo porque finalmente todos estos soportes pues van dejando pequeños puntos ahí en el modelo que al retirarlo pues hay que limpiarlo hay que pulirlo o hay que hacer algo mientras más pequeña sea la zona que contacta con el modelo pues menos daño deja pero menos soporte genera así que pues siempre y cuando sea posible colocar los soportes en zonas que no sean visibles del modelo pues mucho mejor por ejemplo aquí en este modelo todo esto va a quedar con un daño y todo esto va a quedar con un daño a lo mejor si este modelo se va a sentar sobre esta cara tal vez podría ponerlo vertical y usar solo soportes aquí o tal vez si se soporta sobre esta cara pues a lo mejor lo inclino un poco más y solo soportes aquí también es una consideración para la orientación del modelo ok y pues luego podría utilizar esa forma de esfera sin embargo pues yo he visto que no me hace falta realmente y lo dejo en none casi siempre y pues se ve de esta manera de todos modos esto se rompe y pues queda un pequeño una pequeña puntita ahí que se puede limpiar con cierta facilidad evidentemente depende del diámetro aquí dos parámetros muy importantes son este de aquí contact diameter el ancho y contact depth que a motivos prácticos sobre todo sin la esfera pues no son muy diferentes del uno del otro evidentemente este es uno normal si yo le pongo un diámetro mayor aquí pues se hace grande la punta y pues la punta igual aquí es un poco más grande ¿no? sobre todo si es que pongo la esfera ahí se nota más porque eso se refleja sobre la esfera y luego tengo contact depth que es la profundidad a la que penetra esa punta pero recuerden que esto no está no es que penetra más y ya está más sujeto simplemente a motivos prácticos mientras más lo lo ponga más profundidad pues voy a estar en una zona más ancha de la base por ejemplo aquí pues estoy en esta zona y si es que mermo la profundidad por ejemplo ahí estoy en una zona más delgada porque es un cono entonces casi es lo mismo que yo cambie la contact depth o que cambie el diámetro a motivos prácticos una cosa resulta muy similar a la otra tal vez cuando usamos la esfera pues si influya un poco porque aquí la esfera nos quedará más o menos hundida ¿no? pero no es que va a estar dentro del modelo una esfera porque cuando se imprime esa capa simplemente pues va a llegar aquí y se va a imprimir toda una capa plana y la esfera es irrelevante así que realmente si no se ve la esfera pues no existe es lo mismo que haber puesto sin esfera y si yo lo pongo pues un poquito de menor contact depth y lo creo aquí ya ahora tengo la esfera ahí y ahora sí funciona entonces entonces a motivos prácticos realmente lo que importa es el tamaño de la zona que contacta directamente con el modelo y eso es lo único que nos vamos a fijar entonces si yo tengo una zona de este tamaño pues ya sé que tengo cierto soporte si tengo una zona de este tamaño tengo menos soporte y si tengo una zona de este tamaño pues tengo más soporte como ven aquí con todo lo que he cambiado pues este heavy o el medium está muy parecido al heavy por último pues evidentemente aquí hay otras cosas que se pueden cambiar lo voy a resetear a como lo tenía antes este es el soporte que yo uso prácticamente para todo pueden simplemente copiarlo que es mi soporte medio por defecto pero lo que sí se puede cambiar sería pues lo mismo este diameter es de toda la zona y lower diameter sería pues el diámetro superior y el diámetro inferior si yo quiero facilitarme la vida y que la zona que contacte el modelo sea más ancha simplemente cambio ese upper diameter y miren ya listo tengo una zona más ancha si quiero que sea menos ancha que toque menos y que me deje menos daño el upper diameter lo bajo ok ahí está y me deja menos daño es así de sencillo entonces como elijo si necesito más grueso o más delgado pues haciendo el ejercicio que ya les expliqué pues me voy para acá y voy avanzando y tengo que suponer que pues mientras voy avanzando cada capa está sumando peso y está sumando peso y está sumando peso si yo llego a un punto como este por ejemplo que es el punto más ancho de toda esta zona sé que a este nivel pues necesito tener buen soporte no voy a ir con soporte slide aquí nunca jamás porque no va a ser suficiente seguro pues voy a necesitar por lo menos un medium y pues tener a lo mejor 0.6 aquí para estar tranquilo y pues darle ahí un poco de buen soporte a lo mejor incluso más incluso 0.8 ok y lo pongo ahí listo y por ejemplo si es que por su defecto estoy más acá y estoy en esa isla pues aquí tengo un pedazo pequeñito realmente entonces pues simplemente puedo poner uno más pequeño 0.6 y a lo mejor poner varios seguidos no extremadamente pegados pero relativamente seguidos y ya con eso es suficiente me deja menos daño a la hora de desprenderlo es más fácil y pues finalmente me da el soporte que estoy necesitando a lo mejor pongo pues uno ahí uno ahí uno acá uno por acá y ya con esto estoy listo ok bien y con eso pues terminamos toda esta configuración de los soportes espero espero que esta información sea de ayuda si tienen preguntas déjenlas en los comentarios espero que esto aclare un poco y les oriente a utilizar la lógica en cuanto al tema de soportes no se puede usar automáticos todo el tiempo sin embargo pues si ayuda para comenzar y luego ya se puede ir ajustando un poquito agregando soportes adicionales donde haya falta y pues eso es todo ¿no? es así de sencillo si usamos un poco la lógica yo sé que a veces esto puede parecer un caos pero pues mi objetivo es simplificarlo lo más posible para que todos podamos hacerlo rápido eficiente sin tener que pasar mucho tiempo ahí si el modelo es muy complejo pues seguro van a tener que dedicarle unos minutitos más si les gustó este video como siempre dejen su pulgar arriba si no les gustó dejen su pulgar abajo suscríbanse no se olviden suscríbanse al canal déjenme sus comentarios de cualquier pregunta de cualquier cosa que quisieran que cubra un poco en el canal y pues como siempre nos vemos en una próxima ocasión en su canal de Blender for Dental en español de Blender for Dental